La mañana de ayer un contingente de efectivos del orden, pertenecientes a la Policía Fiscal juntamente al Escuadrón Verde, personal de aduanas SUNAT y la Fiscalía de Previsión de Delito, intervinieron varios locales de venta de ropa americana de segundo uso, ubicados en Jerónimo San Martín, hallándose en el interior de los locales, muchos productos de dudosa procedencia. Es un operativo solicitado por SUNAT, aduanas, para ver el tema de ropa de segundo uso y también para el tema de marcas falsificadas, ropa que estaría circulando con marcas registradas, debidamente registradas, pero que al hacer el cotejo no serían las originales. Luego de la verificación personal de aduanas SUNAT, los efectivos policiales iniciaron su verificación y por la falta de documentación respectiva, fueron incautados más de 30 sacos llenos de ropa. Entonces en ese sentido, aduanas y la policía, sobre todo aduanas saco tejado, estos productos en seis puntos y ha advertido que no cuenta con la documentación, según su procedimiento administrativo fiscalizado, han procedido con el decomiso. El fiscal de previsión del delito informó que el operativo fue conjunto entre los frentes de autoridades en seis tiendas ubicadas en Jerónimo San Martín y otros pasajes adecientes a este Jerón, donde los propietarios vendían prendas de vestir sin la documentación alguna. Cabe señalar que los lugares donde se halló más ropa fue en estas tiendas ubicadas en Jerónimo San Martín, donde la policía decomisó cerca de 30 sacos de ropa, valorizados cada uno en 100 dólares americanos, haciendo un total de 3.000 dólares americanos aproximadamente. Los representantes del Ministerio Público informaron también que estos operativos continuarán adelante en los diferentes puntos de venta de ropa de dos a procedencia. Asimismo, señalaron que los propietarios de los diferentes productos decomisados tienen plazo de cinco días para acreditar con documentación respectiva la propiedad de sus productos. Tengo entendido que son cinco días de plazo, que tendrán que hacer ellos ese uso para poder, si acreditan la persistencia, se les devolverá otra, o aduanas ya determinada la comprensión. ¿Nosotras ahorita se ha hecho la requisa, se ha procedido con incontrol? Sí, se ha decomisado, es un procedimiento administrativo que hace aduanas y en base a ello nosotros vamos a acotejar ahorita que todos los sacos que han sido decomisados lleguen a su destino. ¡Gracias!